¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! ¡De juventud antoiana, sí Jiménez! Ricardo, le entregó mal. Saavedra, Carrizo, Saavedra. De nuevo Carrizo. Se tira sobre el medio ahora. Va el volante. La cachetea para abrir acá abajo en la pantalla a la izquierda. Ese es Matías Quiroga, el capitán de Concepción. Corre. Lo marca Litre. Sigue Quiroga. La ponía arriba. Va corriendo Garabano. De espaldas al arco. Ya giró. La levantó de nuevo para Quiroga. Buena jugada. Pumba. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Concepción! ¡Golazo de Quiroga!